Música 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 Hey que onda, aquí otra vez Miggies comentando, aquí en Car Mechanic, y vamos a ver que trabajo hacemos hoy, vamos a aceptar este trabajo se ve que es muy fácil, así que veamos Música 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 quitamos ésta y es también y vamos a ver que más le falta este carro el filtro de aire que quitamos los clips 1 2 3 y 4 y esto ahora quitamos la tapa y quitamos el filtro vamos a comprar las piezas que en la tienda online ok, filtro de aceite, filtro de aire, tensionador de correa ok, filtro, filtro de aceite también le falta ok, filtro de aceite, de combustible ok, tensionador ok, vamos a ver que más le falta bomba de agua ok, bomba de agua, vamos a ponerla bomba bomba de agua esta vamos a arreglarla a ponerla a ver que tex 2 aquí bomba de agua esta era mira ahora la correa correa y tensionador listo vamos a ver quitamos por acá por aquí recuerdo aquí está filtro de combustible ok, creo que ya es todo ahí vamos a quitar vamos a quitar estas piezas que ya no nos sirven ah no, esta se desocupada ah que tonto bueno, vamos a comprarlas otra vez ok usamos clip, creo clip si, clip 1 2 3 4 listo vamos a ponerle el filtro filtro de aceite tapa del filtro clip 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 oh 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 ahi esta 3 y 4 listo ahora nos movemos al elevador izquierdo veamos que piezas las vamos a cambiar allá por arriba sube, sube, sube listo el 3 ok el filtro de aceite vamos a quitarle esto vamos a quitar las llantas solita todo eso no se puede cambiar bueno quitamos la llanta primero la llanta básica que básica ok vamos a quitar esto vamos a acá la pinza de freno ok ok el eje dirección cubo castillo frame disco cuba ok ah un poquito ahorita ok aquí bien guarda de tracción eh brazo también lo quitamos para tener acceso a eso ahí va ahora este tapa motivador ah ah me desiste como lo quitamos oh creo que es aquí y este también lo quitamos esto negro y esto ahí va quedando ya todo desarmado 3 ok también está mal esto listo ok vamos a quitar esto ahora ah que pasa oh que vamos a quitar esta rueda llanta básica ok quitamos los hornillos tiros listo ok vamos a quitar todo esto ají si a ver esto negro ají ya va quedando el carrillo ahí todo desarmado vamos a ver vamos a ver vamos a quitarlo ah escumero ají va también fascinado esto si aquí nada quitamos la tapa quitamos esto aquí ah escumero también ají escumero ají también en este barra de fracción inferior ok vean que ya está todo ah si listo ahora comprar las cosas aquí vamos a ver el trocito ya lo que tengo el trocito ya está ok ok vamos a ocupar tapa de amortiguador frontal ok tapa ok vamos a comprar aquí son dos dos ok vendo una otra aquí está ok eje de transmisión de transmisión frontal a ver eje transmisión frontal ah creo que es la flaquita oh que raro a ver vamos a intentar transmisión frontal vamos a ver creo que es el A no vamos a ver ah nada se está ok vamos a ver barra de tracción barra de tracción exterior vamos a ver acá vamos a usar más cubo de rodamiento ok cubo de oh creo que es si lo vamos a encontrar ok aquí de transmisión frontal ya está cremallera ok vamos a usar cremallera ok vamos a usar cremallera ya está eso ok ya está esto ya está también buje dirección frontal ok creo que así se escribe buje si ah se encontrará las dos ok no creo cual era ah tipo A ok si se arma ok ahora pasamos a armar el carro 3 ok ah está por allá amigo a ver vamos a ver oh ahí está 3 vamos a poner todas las cosas a ver oh no es el 2 ok aquí ponemos este transmisión frontal cubo de rodamiento no 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 so si pero ya está en combate r y ya va quedando el carrillo ¿por qué se acercó tanto? uno, los tornillos ok, vamos a ver que más le falta aquí, ok esto también una ronda no creo aquí y otra por acá, listo ahora pasamos a la llanta uno, dos tres, tres no se quiere tres, cuatro cinco ¿quién quiere esta? ahí está, cinco ok, vamos a ver de, oh hay que ver ahí, de este lado dos creo que está el filtro creo dos ah, sí, aquí está, el filtro de aceite ok, ya nos pasamos vamos a este lado de la rueda y que dirección quieren poner las pastillas y la pincilla también listo, ahora vamos acá amortiguador top tornillos aquí eh, tapa amortiguador la barra controladora vamos a ver ok oh vamos a otra vez niña uno dos y oh tres listo ok la retracción creo que por aquí sí ahí está ajá ahí está aquí más falta llanta llanta uno dos tres cuatro y cinco creo que ya son todas las piezas creo que sí ok vamos a bajar el carro y a ver si ya está listo a ver oh no se nos puede ok vamos a ver oh filtro de aceite correa dentada ok barra controladora trasero oh así que está hard este trabajo ok vamos a quitar todo esto telentelen telentelen bomba de agua el alternador ajá rodillo bueno polea rodillo no sé si podemos quitar la tapa si que bien ok uno dos tres y cuatro ok efectivamente está bien dañada esta pieza ok la pasamos a quitar correga dentada ok del motor creo que ya es todo el problema vamos a ver correa correa dentada es esta ok vamos a armarlo correa dentada ok vamos a poner todo uno uno dos tres y cuatro ok polea cinguegal como cinguegal ok rodillo la bomba ok 1 y 2 alternador porque esto tiene que llevar tornillos bueno ahora la correa serpentina correa serpentina y alternador digo tensionador ok aquí ya es todo creo que si ok barra controlador enlace trasero ¿está algún interior? a ver ah no enlace trasero ok muy bien levántate levántate ok vamos a ver está dañado esa pieza ok fácil ok ok vamos a quitar la llanta 1 2 3 4 5 oh ya se fue jaja es fácil ok creo que aquí ya es todo aquí voy a fijarme la otra llanta a 3 ok está intentando dañado eso va a ser eso se puede quitar así no ok, vamos a quitar los tornillos, dos, tres, cuatro, cinco, ok, vamos a ver como se llaman, barra controladora enlace trasero, ok, en la computadora, vamos a ver, barra controladora enlace trasero, así está, ok, uno, dos, ok, vamos a ver, un número tres, no, perdón, dos, ok, la ponemos, ahora la llanta básica, dos, uno, dos, bueno, dejamos al ratito, tres, cuatro, cinco, ok, pasamos a este lado, número dos también, perdón, ah, sí, dos, ponemos la barra controladora, último, la llanta básica, dos, dos, tres, cuatro, cinco, ahí, apúrate, no quiere, ahí está, listo, ok, vamos a ver si ya está todo, oh, bloque de caucho, ¿y dónde está? vamos a ver, tres, al parecer, aquí no hay nada rojo, vamos a ver ahí enfrente, tres, como veis, no se miran nada, qué raro, ¿dónde estará el bloque de caucho? vamos a ver, oh, oh, recuperar todos los problemas de las marchas, controlador trasero, bloque de caucho, ¿dónde estará eso? a ver, veamos, aquí todo está bien, ok, vamos a ver acá, ah, no está, bueno, vamos a ver acá en la parte trasera, bloque de caucho, ah, vamos a encontrar la punta, bueno, así hay que dejarla, ¿por qué? no sé dónde está, trapa, bueno, sí, ¿cómo que dice? coche incompleto, le falta una pieza, oje dental, cubo de rueda, a ver, aquí no le falta nada, aquí creo que tampoco, vamos a ver acá arriba, tampoco, qué raro, oh, esto, no, está mal, no, no, no quiero, bloque de caucho, vamos a ver, ah, esta cosita era, con razón, vamos a ver, yo buscándolo en las llantas, ok, ok, vamos a ver, oh, ok, número 2, y aquí ponemos, bloque de caucho, ok, y ahora sí ya podemos vender el carrillo, 3,180 por él, está bien, ok, vamos a ver, otro carrillo, a ver, cuál estará bueno, no se vamos a rechazar, porque no tenemos buena experiencia, vamos a agarrar este, bueno, pues, voy a ver, aquel carro, que tengo ahí varado, no sé por qué, vamos a ver qué le falta, oh, demasiadas cosas, bueno, en el siguiente video, vamos a arreglarlo, vamos a ver este, oh, también es un montón, bueno, todos estos de llantas, entonces lo movemos, al izquierdo, ok, lo elevamos, levántate, levántate, ahorita, ahorita, bueno, ok, vamos a ir en modo examinar, ok, todos están las llantas, como quien dice, y esa barrita, vamos a ver en la parte de atrás, a ver si se mira algo por ahí, mmm, sí, uno y dos, uno por aquí, y otro por allá, ok, vamos, a quitar esto, uno, la llanta clásica, seis, ok, vamos, 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 vamos a ver si se puede quitar por ahí, a ver, es esa chiquita, ok, muy bien, uno, dos, aquí vamos a ver si ya no le falta nada aquí, de este lado, para pasarnos al otro, ok, no, le falta nada, ok, vamos a ver en este, ok, esa barrita es, quitar la llanta, quizáte, tres, tres, cuatro y cinco, ok, vamos a quitar, este, ají, ahhh, y esta barrita también le hace falta, quitar, oh, no se quita, bueno, oh, es el vaso, ahhh, que tenemos que quitar, vamos a quitar todo esto, bueno, a ver, este, ok, uno, y, dos, con este, ok, ahora nos pasamos para atrás, número tres, oh, nada más es eso, ok, hace mucho que no arreglo, bueno, aparte, de, de, hace ratito que acabo de arreglar el carro, hace mucho que no, arreglaba un carro, en la parte de atrás, pero eso no me acordaba como era, todo esto, ok, vamos a ver, tenemos que quitar, ah, esto, fastidio de frente, el disco, aunque no se quita, ok, vamos a quitar todo esto, ají, también se quita eso, ok, vamos a ver, barra superior, ok, espero que se quita este, no, y este, ah, no, este board, bueno, también, vamos a quitar todo esto, para tener acceso, todavía no, vamos a ver que más que vamos a quitar, si ya está suelto, como quien dice, vamos a quitarle, vamos a quitarle aquí, no creo que es el tanque, oh, salió algo ahí, oh, si, como quien dice, se quita, si, ok, uno, dos, tres, ok, Número 3, veamos que más le falta De este lado nada, ok Vamos a pasarnos a este Loque de caucho Y este Mero, ay Ok, vamos a quitar la llanta 1, 2 3, 4 Y 5 Esta barra Y el bloque de caucho Por acá, este Y ya es todo No, falta algo Esto Ok Barra trasera Ok, vamos A comprar todo Vamos a ver Empuje frontal Ah, no Loque de caucho Oh, aquí está Vamos a controlar 2 Eje de transmisión Ese es de ya Barra controladora Barra Ok, 1, 2 Correa de entrada, no La mayoría es del otro Barra controladora Enlace frontal 1, 2 Ok Y como le hace falta Barra de atracción inferior Ok, es esta Ajá, veamos Brazo de travesaño Ajá, brazo Oh, creo que es este Ajá, trasero Ajá, me acabo con travesaño Creo que es este Yo no A ver, a ver Aquí tengo uno Brazo Ajá, así ya Nos vamos A ensamblar Todo Ok, número 2 Y De este lado Oh Se apareció Oh, aquí está Es esta 1 1 Y 2 Ok, ahora la llanta Un tornillo Dos tornillos Tres Cuatro Y Cinco Ok, ahí es todo Otra siguiente llanta 1 Vamos a ver Vamos a ver Acá Ajá Le va quedando El carro De enfrente Ajá Ok Nos pasamos para atrás Número 2 Vamos a ponerle brazo Trasero Uno Dos Tres Ok Bloque de caucho Ajá Un motivador trasero Esta parte de abajo Brazo de travesaño B Ok Ahora la parte de la llanta De la rueda De la rueda Tres Cuatro Ok Vamos a ver Rueda Ah Ok Disco Freno Las pastillas Las pinzas Uno Y dos tornillos Ok Ah Que más falta Oh, acá atrás Creo Oh Aquí Listo Ola Acá atrás Uno Y dos Pero si la llanta Uno Dos Tres Ah Tres Cuatro Y cinco Y cinco Ajá Esta parte Ajá Y aquí mero En el bloque de caucho De la llanta De la llanta Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ok Vamos a ver si ya está Oh Brazo 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 Ok Vamos a ver Qué problema Trae Ah Creo que no tiene brazo Si es cierto Acá Está Ajá Se me olvidaba Ponerlo Oh No ¿Cómo se llama? Brazo Superior Tres Unos Tres Ok Creo que es este Y vamos a ponerlo Aquí Dos No Este no Es este Ok Uno Dos Ok Muy bien Ahora si ya está Y lo Terminamos Ok Muy bien Gracias por ver este video Y nos vemos en el siguiente Bye